Bueno señores, este un señor que va de cacería al océano ártico y lleva a su gatico. Un día el gatico se aleja del grupo, se pierde y comienza a vagar solo por la nieve. Bueno, menos mal que este gatico era gordito y se podía aguantar en el frío. Un lobo lo veía desde lejos y dice el lobo, ¿Qué clase de animal es este? Porque yo nunca había visto uno igual, ¿eh? Entonces decidió acercarse lentamente a él. El gato, al darse cuenta de esto, comenzó a tener miedo y pensó en un plan. ¿Ustedes saben? Para plantar el lobo y vio unos huesos de un animal, parece que era de un oso. Se fue hasta ello y comenzó a saborearlo, a saborearlo, a saborearlo, sus dulces huesos. Cuando el lobo ya estaba cerca, el gato comenzó a decir, ¡Uy, qué rico! ¡Qué rico el lobo que me estoy comiendo! ¡Muy sabroso que esté el lobo! Bueno, el lobo lo alcanzó a escuchar y frenó en seco. Gira y sale desesperado pensando, ¿Quién sabe qué animal será ese? Cuando viene a ver, me come a mí también. Un pingüino que estaba por la zona cerca, que vio desde lo alto lo que acontecía, él oyó y vio la escena. Entonces el pingüino salió corriendo tras el lobo para contarle cómo lo había engañado el gatico. ¡Qué tonto eres, lobo! ¡Ay, mi madre! ¡Qué pena con tu falta de cultura! ¿Y tú nunca has visto a Discovery Channel? No, nunca lo he visto. El pingüino lo mira con sorpresa y le dice, Bueno, me da igual, eso que está allá es un simple gato, tú puedes contra él. Dicen que ellos tienen siete vidas, pero yo mismo sé que eso es falso. ¿Y cómo sabes eso? Bueno, porque yo conocí uno que decía que tenía 16 vidas, pero lo aplastó un camión cuatro por cuatro y se murió. Bueno, así que vete, corra contra él. Ah, por cierto, esos huesos que estaban ahí, es de hace rato que estaban allá. Y esos huesos eran de un oso que murió por glotón. Le decían Winnie the Pooh. ¡Guau! ¿Cómo fui tan tonto? Es obvio que un animal tan pequeño no puede ser tan peligroso. Vamos a confrontarlo. ¡Uey! Yo voy contigo. Quiero ver en primera fila tu venganza. El lobo, muy enojado, sale corriendo a buscar el gatico, con el pingüino montado en el lomo. El gatico ve a un lejo que viene nuevamente el lobo con el pingüino y se pregunta qué hacer. En vez de salir corriendo, se queda sentado, dándole la espalda, como si no lo hubiera visto. Y en cuanto el lobo está cerca de atacarlo de nuevo, el gatico exclama, ¡Wey, pingüino, me traíste otro lobo para cenar esta noche! ¡Wey, pingüino, me traíste otro lobo para cenar esta noche! ¡Wey, pingüino, me traíste otro lobo para cenar esta noche! ¡Wey, pingüino, me traíste otro lobo para cenar esta noche!